Cumbia 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 No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y te amo así Esa es la culpa, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y te amo así Esa es la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Esa es la culpa, solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Esa es la culpa, solamente te falta un beso No te quiero hacer sufrir, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y te amo así Esa es la culpa, solamente te falta un beso ¡Gracias! ¡Gracias!